Y vamos a empezar la mesa redonda sobre la maternidad subrogada con Beatriz Gimeno, que es ella, y con Beatriz San Román, que es ella. Beatriz Gimeno, bueno, la hemos puesto en el cártel como indicada por tenemos en la Asamblea de Madrid, pero tiene un amplio currículum dentro del movimiento feminista, dentro del colectivo LGTB, ella estudió filología semítica, cosa que no tiene mucho que ver, pero que todo tiene mucho que ver con todo, porque todo nos ayuda a nuestra formación y al currículum oculto que nos iba a hacer otras cosas después. Es una significada miembra, como os he comentado, dentro del atribismo feminista, y ahora pues como hemos puesto en el cártel está como dimuntada de vernos. Nos acaba de decir que el formato de los debates no le gusta demasiado, pero, bueno, sí, Beatriz, la otra Beatriz, ha estudiado, empezó estudiando periodismo, después fue hacia la psicología social, y ha escrito, tiene varias comunicaciones, se mueve en redes, está trabajando y colaborando en MIMASD, en la Universidad de Barcelona, y sus trabajos van en torno a las adopciones, a las maternidades, a las distintas maternidades, ¿no? Entonces yo creo que este promete ser un debate bastante interesante y creo que las que estamos también vamos a dar juego para que el debate de esto es ser intenso bastante. Venía diciendo que últimamente no acepto debates muy confrontativos, no porque, y policía, o sea, los que intentes ganar, te planteas que eso es inevitable de alguna manera, o sea, no acepto lo que quieres, sino que a veces planteándote ganar, ¿no? Y yo, bueno, pues así que me alegro de hablar antes, porque así digo lo que quiero, sin... Y bueno, en todo caso, oía Beatriz, estuvimos en Barcelona, y tampoco va a ser un debate muy confrontativo. De todas formas, es que yo realmente, yo en Barcelona no salí muy contenta, a pesar de que la gente dijo que lo había hecho muy bien y no sé qué, yo no salí nada contenta, porque yo no tengo una posición absolutamente monolítica, definida sobre la gestación subrogada, ¿no? Y por eso me da rabia que a veces las urgencias y sobre todo el tipo de debates te hacen tomar posición o te sitúan incluso sin que tú te haya dado tiempo a explicar nada. Y por eso voy a intentar aquí explicar un poco cuál es, bueno, cuál es no mi posición, sino que creo, no mi posición que puede cambiar de aquí a dos años o a tres meses, sino cuáles creo que deben ser los puntos en los que nos tenemos que fijar, ¿no? Eso creo que es un debate muy complejo. Y eso también eso hace que a mí tampoco me gustan mucho esos debates, porque yo siempre, en fin, hay una máxima, tengo una máxima, tengo pocas, pero mira, una, que es que no hay soluciones simples a problemas complejos. Y eso en política, pues tampoco es bueno, porque en política a veces las soluciones tienen que ser rápidas, simples y a mí eso me produce disconformidad. Bueno, respecto a este tema, voy a dar claves y cada una luego claves que a mí me parece, claro, por supuesto, ¿no? Una de las cuestiones, ¿cómo podemos? O sea, dentro de Podemos. ¿Cómo podemos? Nos vemos en un debate que se nos ha venido encima de la noche a la mañana prácticamente, aunque yo llevo más tiempo por el tema gay, ¿eh? Cuando no se hablaba en la sociedad general, ya había, ya tuve hace unos años una mesa en Barcelona sobre este tema, pero bueno, sí que se ha echado socialmente encima y yo creo que efectivamente, y la gente nos pide que tomemos una postura rápidamente, y la verdad es que no la vamos a tomar rápidamente, ¿eh? Tenemos una postura respecto a la ley que presenta Ciudadanos, que ya la tenemos, vamos a votar que no, hemos votado que no en varios parlamentos, pero no vamos a tomar una postura rápidamente. O sea, no hay ninguna obligación de tomar una postura rápidamente sin un debate, no solo dentro de Podemos, sino un debate social. No es una necesidad social dentro de lo que entendemos como necesidad social, ¿no? Entonces, bueno, pues hay otras cosas que son una necesidad social urgente y esto, pues puede esperar un debate. O sea, sobre todo la regulación que defendamos, ¿no? Hay una razón que quería contar de las prisas, y esa sí me genera o me pone en una posición. En estos momentos, y es la que creo que también nos tiene que situar, como digo, en una posición, en este momento hay países en los que, o sea, ya después del tiempo que llevamos de debate en distintos parlamentos, porque ya se ha debatido en algunos parlamentos y en algunos medios de comunicación, me refiero al debate político, puramente de partido, ¿eh? Yo estoy hablando ahora de Podemos, no de la sociedad. O sea, no del feminismo, sino de Podemos. Después de un tiempo de debate, ya sí que sabemos, tanto en Podemos como en general, que ya lo saben por cómo se desarrolla el debate, ya lo saben Ciudadanos, ya lo saben las asociaciones que defienden la ley que se ha presentado, más o menos que no se va a aceptar una regulación como la que ellos pretendían desde el principio y como la que luego la comentaremos, como la que presentaron en la Asamblea de Madrid y votamos. Ya saben que no, porque ha habido un debate social, por ejemplo, hoy había un debate en Barcelona organizado por la clínica de Zeus y ya se decía, sale la reseña en la vanguardia y ya se decía que en todo caso, todo el mundo ya defiende que sea altruista, ¿eh? Luego veremos lo que se entiende por altruista. Eso es lo que decía hoy la clínica de Zeus, que es una empresa, o sea, bueno, y Ciudadanos, ya el otro día estuve con una diputada y todo el otro día hablaba de altruista. Bueno, ya saben que una regulación, o sea, ya saben, o creo saber por lo que ellos dicen, que nadie va a defender públicamente una regulación comercial, públicamente. Entonces, la regulación que aquí se va a aprobar, también hoy a Carolina Descansa, hoy a Inigo Rejón, estuve hablando con ellos, ellos han cambiado de posición, me lo dijeron desde el principio, luego la regulación que aquí se apruebe no va a ser en principio en la que pedían al principio. ¿Por qué tienen aún así tanta prisa que se apruebe una regulación? Porque se están cerrando en algunos países, en algunos países, sobre todo en países donde no hay ninguna garantía, ha habido tantos líos y tantos problemas con algunos casos, que han salido luego en los periódicos, que están cerrando la posibilidad, por ejemplo, India, la posibilidad de acceder allí a una gestación si en tu país de origen no está regulada. Es decir, que se quiera aprobar una regulación en este momento no para hacerla aquí, o sea, no para que la gente venga aquí, o sea, no para que la gente que la pide lo haga aquí, sino para poder seguir haciéndola aquí, ¿no? Eso es el asunto en este momento y ahí las prisas, porque, por ejemplo, ya hay países donde tú vas y te preguntan, ¿en su país está regulada? Pues entonces no le dejamos hacerlo. Así. Y esas son las prisas. Lo cual también, es decir, no vamos a aprobarla solamente porque la gente quiera seguir haciéndola en países donde se vulneran sin ninguna garantía los derechos humanos de las mujeres. Entonces, si allí no te dejan hacerla, pues mala suerte, ¿no? Esas son las prisas que tenemos en este momento y en este sentido no vamos a tomar una decisión rápidamente. Eso sería lo primero que querría decir. Luego, temas que yo quiero introducir. Eso sería un poco el punto de partida, ¿no? Temas que yo quiero introducir, de alguna manera. Esta es una de esas discusiones que tiene un punto, no sé cómo llamarlo, irreductible a la discusión, como otros debates que tienen que ver con el feminismo. Y esto tampoco se ve muy bien cómo explicarlo, pero hay algunos debates que, desde mi punto de vista, hay algunos debates sobre el feminismo que nos afectan, que la tensión está puesta, sabemos cuáles y hay otros nuevos, ¿no? La tensión está entre la autonomía personal y la libertad individual y lo social, lo colectivo, y ahí hay una tensión que es evidente y que es complicada de gestionar, desde luego, y ahí hay un punto irreductible, no tanto en Podemos, pero en el resto de la sociedad hay un punto en el cual si tú te pronuncias con un determinado tipo de sociedad, vas a estar a favor de un determinado tipo de regulación. Y lo mismo en el otro lado. Y luego hay un grupo de gente que, bueno, que depende de otras cuestiones, ¿no? Entonces, no se puede intentar convencer a todo el mundo, es lo que quiero decir. O sea, hay gente que desde el principio va a estar a favor y hay gente que desde el principio va a estar en contra. Lo que ocurre con estas cosas es que es cierto que a mí siempre digo que esa tensión entre lo individual y lo colectivo, o entre lo individual, esa tensión que, en el caso de las mujeres, siempre se resuelve en bronca, digamos, ¿no? En el caso de los hombres es más, se ve más. Y yo, es mi opinión, y aquí claro que es una opinión, tiene que ver con la historia de las mujeres, primero en nuestra falta de autonomía histórica, que nos hace ver, que nos hace valorar o pensar que la autonomía individual o la libertad individual en sí es un gran avance, que creo que eso es una parte de, o sea, puesto que no la hemos tenido durante mucho tiempo, y eso es una parte de lo que pasa, y también, y eso sería, bueno, bien, digamos, y también hay otra parte que la costumbre social de vernos a las mujeres como dadoras de cosas, de servicios, de bienes, dadoras o gratuitas o muy baratas, también influye, aunque sea de una manera inconsciente, ¿no? Yo creo que aquí, en la gestación y en otros problemas o en otros debates, eso cuenta, o sea, esa tensión, esa, que por una parte es buena y por otra también es la costumbre o la tradición de ver a las mujeres que nos cuesta más. No entiendo muy bien, y ahora os voy a poner un ejemplo, dos concretamente, no estoy comparando para nada la gestación con la donación de órganos, pero, aunque creo que no es lo mismo, pero voy a compararla, siempre se dice, bueno, pero un órgano es algo que te deshace, o sea, que no se reemplaza, bueno, habría que ver si un, la diferencia aquí, sí, efectivamente, un embarazo pasa, pero hay un bebé en medio, pero bueno, no lo voy a comparar con los órganos, pero por ejemplo, voy a compararlo con algo mucho más nimio, mucho más nimio, que es la donación de sangre, que eso sí que se reemplaza, y eso sí que no se muere nadie, y eso sí que a nadie le pasa nada. Recuerdo que la bronca que hemos tenido en Madrid para evitar la compraventa de la donación, o sea, la privatización de la donación de sangre, y los debates que hemos tenido y las manifestaciones que hemos tenido para evitar que se pague por la sangre, ¿no? Me hace pensar que eso mismo, sí, la sangre sí que es algo que no pasa nada por venderla, lo que pasa es que nuestra concepción no se debe vender, no se debe lo humano, no debe cosificar, no debe convertirse en mercancía, y no debe ser objeto de compraventa por muchos motivos que ahora no voy a entrar en ellos. Fijaos la sangre, ¿no? Y sin embargo, mucha gente, estuvimos manifestándonos en la Puerta del Sol contra la compraventa de sangre, y ellos decían, es que en el momento en que se compre la sangre, se abrirá un mercado de sangre y los únicos que vendrán sangre serán los pobres, como en el siglo XIX estarán todos blancos, porque en el siglo XIX vendían los pobres sangre, y eso sin embargo lo que cuesta aplicarlo a las mujeres, ¿no? Ese mismo argumento, ¿eh? Pero bueno, cuando dicen, es que compararlo con los órganos es una barbaridad, ¿vale? Que no lo vamos a comparar con los órganos, vamos a compararlo con la sangre y lo que cuesta verlo. En ese sentido, creo que hay algo de pensamiento neoliberal dentro de la aceptación muy acrítica de los mercados. Esta mañana, Jorge Moruno ponía un... me decía un estado en Facebook, que yo copiado esta mañana, y digo, lo voy a copiar, ¿no? Y él decía, el imaginario neoliberal, una realidad concreta vivida al momento con... él hablaba de Uber, de los taxis. Entonces, de por qué la gente no empatizaba con los taxistas y si empatizaba con los usuarios de Uber. Y entonces, Jorge Moruno decía, el imaginario neoliberal, una realidad concreta vivida al momento con incuestionables comodidades. Cuando la perspectiva de la realidad se observa desde la primacía emocional del que paga, la empatía se encuadra dentro de una lógica moral basada en la satisfacción servicial. Así se entiende que se empatiza más con la pareja que desea tener un hijo que con la mujer que tiene que alquilar el vientre para ellos. Servicio viene de siervo. Servus, al igual que servilleta, es el que sirve a otro. Una morada sentada sobre la libertad de ser servido por otro y ser libre para servir a otro. Cuando el conjunto del imaginario es totalizado por esa realidad, toda discusión se reduce a si prefieres un mejor servicio o no. La respuesta siempre es sí. Una sociedad de siervos que reclama ante todo y sobre todo no mejores condiciones de vida, sino que te sirvan mejor. Esa vía neoliberal de acceso al bienestar no deja de ser una utopía colectiva. La dimensión empática de la sociedad es una batalla política que la democracia necesita ganar. Me pareció interesante, además habla del tema. Me pareció interesante porque también creo que tenemos que preguntarnos por qué la gestación ha entrado con esa empatía social por los que pagan. Y no preguntas respecto a quienes gestan. Ya no digo empatía por la que gesta, preguntas, críticas, preguntas, dudas. En primer lugar, llevamos años de publicar reportajes. Y además eso también tiene que ver con todo lo que vivo, ¿no? O sea, hemos visto a famosos triunfadores que son modelos sociales, no es lo mismo que ver a, no sé, a criminales, delincuentes, no, a triunfadores, modelos sociales, decir, he sido padre por gestación subrogada. Y ahí no hay nada, ninguna pregunta, ninguna crítica, nadie se pregunta. Y durante tiempo hemos visto a Elton John, a Ricky Martin, a Miguel Bosé, a, no sé, a este de Telecinco, Kiko Nater, gente famosa. Y gente famosa por un lado y luego gente feliz. Y por la otra, familias que necesitan, que quieren, que piden un servicio que les da felicidad, ¿quién puede oponerse a un servicio que les da felicidad, no? Y eso son public reportajes, porque en todo este tiempo apenas ha habido la otra cara. Y yo no digo que la otra cara sea siempre mala, no me voy a hacer simplificación, ni que no, ni digo que no haya quien quiera, eso no lo digo. Digo que no ha habido, evidentemente no hay una información pareja. La cara sucia del asunto no se nos muestra, y la hay, yo no voy a decir que toda, pero la hay, lo sabemos. Pero eso no sale todo el día, los periódicos, raca raca, cuando alguien dice, sigo padre de por gestación subrogada, una sociedad feminista, empática, debería preguntar, bueno, ¿en qué condiciones está ella? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Quién era? No sé, empatía. Luego te dicen, está bien, lo ha hecho porque quería, era su prima. Bueno, perfecto. Pero, por lo menos, no hay nada, no hay ninguna pregunta, ¿no? Y sí es una sociedad neoliberal de que la empatía es por el que es triunfador, por el que paga y desaparece cualquier. Y creo que eso también nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? ¿Qué esconde? ¿Dónde están? ¿Por qué no los vemos? ¿O si los vemos? ¿Qué puede, y sobre todo desde Podemos, ¿no? Como políticos y políticas, qué consecuencias tienen nuestras decisiones? Eso sería otra cosa, a deliberar, ¿eh? Otra cosa a deliberar, como personas distintas. Claro, también tendríamos que preguntarnos, y digo debatir, no estoy diciendo, como veis lo digo todo con muchas cuestiones porque luego yo puedo tener respuestas que a lo mejor nos sorprende, ¿no? Pero otra cuestión que siempre hay que tener en cuenta relacionada con la otra, que no se tiene ya en cuenta cuando se habla, es ¿qué consecuencias tiene la apertura de mercados globales? Yo creo que eso ha desaparecido de la discusión y por eso digo que no me gustan los debates porque cuando debatimos no da tiempo. Yo no estoy diciendo que prejuzguemos o que prefiguremos las respuestas, pero creo que una persona izquierda siempre se tiene que preguntar cuando abrimos mercados o lo que sea con ellos, ¿no? Los dos enfrentamos, más allá de la decisión individual de las personas. ¿Qué consecuencias tiene en los mercados globales? Bueno, ¿qué consecuencias tiene en el mundo la apertura de mercados globales? ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se regula o no? ¿Pero qué consecuencias? Es decir, pero eso es una cuestión política y por eso lo comento, pero estamos en Podemos, estamos en un partido, bueno, con cierta, vamos a decir, como ha desaparecido el eje izquierda derecha, pues no sé, pero con cierta, sí críticos con el neoliberalismo, ¿no? Entonces, eso sí se puede decir. Entonces, somos críticos con el neoliberalismo, ¿qué consecuencias tiene la apertura de mercados? Cuando nosotros regulamos aquí una cosa, ¿qué consecuencias tienen las mujeres mexicanas? Tenemos que preguntárnoslo y yo creo que eso también ha desaparecido de nuestro imaginario político, pero creo que es nuestra obligación y yo intento que la gente, o sea, creo que es nuestra obligación política, ¿eh? Y porque eso tiene consecuencias y porque las mujeres mexicanas, las mujeres indias o nepalíes o lo que quiera que sea, ¿no? Entonces, evidentemente, como digo, en los medios, cuando se nos habla Miguel Bosé, que tiene cuatro, el otro, que, bueno, no hay, porque pensar qué consecuencias tienen mercados globalizados, cuando sabemos que esto es un mercado globalizado y un enorme mercado, es una obligación. Esto no son derechos individuales que surjan así, sino un enorme mercado y ese mercado puede tener consecuencias. Ahora bien, alguien puede decir, mejor regular, bueno, vamos a ver, pero eso tiene consecuencias, eso no es, y eso no se puede olvidar desde un punto de vista, desde un partido crítico, ¿no? Con el neoliberalismo y con el mercado, con el funcionamiento de los mercados. Los mercados, desde nuestro punto de vista, no son buenos reguladores de las relaciones humanas, eso es algo, no son buenos reguladores. Otra cosa es cómo queramos regularlo nosotros, pero no nos parece que sean reguladores justos. No traen los mercados, no traen justicia global, sino injusticia global. Y nuestro deber es intentar parar esa injusticia global. Otra cosa es cómo podemos hacerlo o si no podemos en absoluto. Y yo creo que esas cosas que estoy introduciendo tienen que ver con esto, porque es un mercado, ¿no? Otra cosa sería, cuando nos acercamos al tema de la gestación en este sentido, a ver, y voy a volver un poco, a lo mejor tenía que haberlo tratado antes, ¿qué estamos hablando? ¿Qué vamos a regular? Porque hablaba antes de que ya se sabe, esto no va a ser, esto no es un derecho, pero eso tampoco le quitan, hay muchas cosas que no son un derecho y las puedes comprar, ¿eh? Pero no es un derecho, o sea, no existe el derecho a darse al padre ni a tener hijos, existe el derecho de los niños y de las niñas a tener familias. Pero, bien, ¿y qué es lo que vamos a regular? Y lo que vamos a regular, creo yo, es un privilegio, esto no lo va a ofrecer la seguridad social, ¿no? Que además está en caída libre, aunque intentemos pararla y no va a ofrecer esto, siempre le va a costar dinero. Entonces también tengamos en cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Eso es importante porque quería hacer una consideración que muchas veces me encuentro con gente, cuando estamos hablando de, por ejemplo, de la donación de órganos, y ha dicho que no es lo mismo, pero puede tener una cierta, para algunas cosas sirve. Cuando estamos hablando de la donación de órganos, no nos negamos solamente a la cuestión de la compra-venta, la gente muy a menudo se piensa que nos negamos a que haya un mercado de órganos, que por cierto ya lo hay, un mercado negro de órganos, totalmente ya regulado. Es decir, en este momento los ricos siempre van a tener un órgano, quizá en España no, porque aquí funciona bien y lo pueden tener de manera legal, pero en países ya se venden los órganos órganos, claramente, ¿no? Organos de pobres a ricos, no hay otra manera. Es decir, los ricos no venden sus órganos, no necesitan. Bueno, cuando hablamos de no meter el mercado en eso, no es tanto por una cuestión de moral, de no se comercia con los cuerpos, no se convierten los cuerpos en mercancía, que sí, o sea, puede ser que eso éticamente está muy bien, pero ya es un mercancía, y ya somos mercancía en muchos otros aspectos. El aspecto para mí más importante no es tanto no comerciemos, no es ético comerciar con los órganos, sino que los pobres tienen derecho a recibir órganos. Y si abrimos el mercado, los pobres no tendrán derecho a recibir órganos, porque serán los vendedores. No vas a vender tu riñón para luego querer un riñón cuando te pongas enfermo. Es absurdo. Y además es que no. Eso es muy importante para mí. La gente suele pensar que es una cuestión ética. Bueno, no solo, es una cuestión de justicia, porque cuando un pobre quiera un órgano, aquí lo va a recibir. En países donde se compran, no. Primero, él es el vendedor. Y cuando abres un mercado, esto de manera ineludible, ineludible es decir, que no se puede quitar, los pobres y los ricos quedan en sitios diferentes. Solo cuando no abres un mercado puedes hacer que haya compartimentos que se comuniquen y que los pobres reciban órganos, etcétera. Entonces, los ricos no pueden estar en sitios distintos y hacen cosas distintas. Pero eso vale para todo. Para la venta de la fuerza de trabajo también. Trabajo lo mismo. Los ricos que los pobres en los mismos sitios y por el mismo. Vale para todo. Bueno, esto también es un mercado. Va a poner a las mujeres pobres y ricas en distinto lugar. Regularlo también significa regular un privilegio. Qué personas van a acceder a ello y qué personas, qué mujeres, familias no van a poder acceder a ello. Creo que es importante tener esto en cuenta de qué estamos hablando de regular. Luego, si tuviéramos esa empatía o esa mirada sobre las personas más vulnerables, cuando hablamos de regularlo, todo el rato nos preocuparían la parte más débil, siempre. Las mujeres, las gestantes, no las mujeres, porque puede haber mujeres compradoras, las gestantes y los bebés. La parte siempre más débil, que no aparece casi nunca en el debate. No hay una necesidad de las mujeres para ser gestantes. Eso es así. Que lo diga. En este caso, miente. No hay que las mujeres se manifiesten y digan que queremos ser gestantes de los bebés de otros. Eso no existe. Hay un deseo previo de una gente que quiere hijos que crea la oferta. Hay una demanda que va a crear la oferta, que ya la está creando en todo el mundo. Esa demanda es lícita. Dejamos que esa demanda cree cualquier... la oferta. Aceptamos eso. Bueno, yo creo que esas son cosas que nos tenemos que pensar. Ahí, ya bajando un poco más a la tierra, respecto a las leyes que se nos han presentado, hay una cuestión que, dicho todo esto que yo digo, y que la gente intuye de alguna manera, aunque no lo intuyen, porque al final, cuando han salido los debates y yo están en mesas políticas con representantes de todos los partidos, todos hablan de altruismo. Todos. O sea, ¿no? Desde el PP hasta... Entonces, hoy, como digo, la gestación organizada por una empresa que va a ganar muchísimo dinero, porque obviamente en una empresa organizando una mesa de derechos solo se entiende si es que la empresa tiene algo que ganar ahí, si no, ya me diréis qué pinta, ¿no? Bueno, dice el representante de la clínica de Xeus, no, no, a todo el mundo le repugna que se hable de comercializar y tal, ¿vale? Bien, o sea, todo el mundo le repugna. Y si todo el mundo está de acuerdo en que es altruista y se nos va a vender como altruista, y yo a lo mejor no tengo nada en contra de la gestación altruista, lo que sí tengo en contra, y eso sí que, o sea, lo voy a defender hasta el final, es, vamos a ver, ¿qué entendemos por altruista? O sea, ¿yo estoy en contra de una gestación altruista? Seguramente no, o sea, no creo que esté en contra. De lo que estoy en contra es de que llamen altruista lo que no es altruista, pero estoy en contra de que llamen altruista lo que no es altruista y de que llamen verde o la cosa que es roja, es decir, ¿qué es altruista? ¿Altruista es que tú gestes para otro y te lleves 50.000 euros? No, ¿verdad? O sea, eso es mentira, es verdad, es neo-verdad, es como lo queramos llamar vulgo mentira, y eso es de lo que estoy completamente en contra. Hay teóricos que hablan de que hay que hablar de gestación comercial, pero pues entonces vamos a discutir de la gestación comercial, y luego de la comercial y de la altruista. Puede ocurrir que estemos en contra de la comercial a favor de la altruista, puede haber gente que está a favor de la altruista, pero que no llamemos altruista a lo que no es altruista. Cuando el PP y Ciudadanos dicen altruista con compensación económica, eso no es altruista. Altruista es cuando que donas sangre, altruista es cuando donas un órgano y no te dan nada. Y a mí me dijo uno del PP, y os lo juro que esto es así, dije yo esto mismo, no te dan nada, y me dijo mentira, cuando donas sangre te dan un bocadillo. Totalmente muy apropiado. Este es el nivel. ¿Así? No, es que creí que teníamos media hora. Vale. ¿Uy solamente cinco minutos? Bueno, pues entonces termino cinco minutos. Cinco minutos. Bueno, en las leyes que presentan Ciudadanos y el PP siempre es altruista con compensación económica. Incluso le llaman constantemente, bueno, lo pone aquí, hablan de que es altruista. Dice, ¿será altruista? No me da tiempo porque... Y luego dice todo el rato, con compensación económica, mediante un contrato mercantil, no sé para qué un contrato es altruista. Y luego encima dice, es que esto es lo que más me gusta a mí, dice, bueno, altruista. La mujer gestante... Bueno, es que no la tengo, pero... No, no te lo tengo. No, no te lo tengo. Que no queremos escuchar. Vale. La mujer gestante, altruista, bla, bla, bla. Bueno, la cantidad que reciba estará exenta del IRP. O sea, que la cantidad que reciba por la gestación estará exenta, o sea, no para impuestos. Eso es también. De eso que es altruista. Eso es un ritmo. O sea, que encima no va a dar impuestos, que también lo entiendes. Siempre digo lo mismo con... Encima que lo haces, que no te cobres, impuestos. Pero bueno. Y luego dice, la gestación será altruista y en ningún caso podrá cobrar por ello. Y luego, después de eso pone... Bueno, que va mal el ritmo. Bueno, aquí dice, la recepción de las compensaciones por gestación subrogada estarán exentas de tributación en IRPF. Cualquier... La gestación deberá respetar el carácter altruista de aquella, no pudiendo alentarse mediante la oferta de compensaciones o beneficios económicos. Se garantizará el carácter gratuito de la gestación. Esto es el artículo 2.2. Y el artículo 3 dice, la percepción de las compensaciones por gestación subrogada estarán exentas de tributación en IRPF. En el contrato mercantil, que nada... Lo pone aquí, no me acuerdo dónde, pero bueno. En el contrato mercantil vendrá la cantidad recibida. Vamos a ver, no ganemos, ¿no? O sea, no. Otra cosa que me preocupa, entonces vamos a hablar de que no es altruista y cuando la presentes que miréis mucho si es altruista o no. Y otra cosa que me preocupa y sí que es lo último, que me preocupa mucho y siento que haya sido al final, es lo que esto puede suponer para los derechos reproductivos de todas las mujeres, de manera muy rápida. Hay una cosa que sí es para ellos vital, para ellos quiero decir para los defensores, y que yo creo que como mujeres, independientemente de lo que opinemos, mujeres favorables del derecho al aborto, o sea, defensores del derecho al aborto, independientemente de los derechos sexuales y reproductivos, de lo que pensemos de la gestación subrogada, ellos se empeñan siempre en que la gestación subrogada es una técnica, ¿vale? Y además es de lo que no ceden, porque podían decir, ¿qué más da? Ellos lo llaman técnica, ¿no? La gestación es una técnica, es una técnica, es una técnica. Bueno, es que yo, si el embarazo por subrogación es una técnica, cualquier embarazo es una técnica, porque ¿qué más da como llegue el embrión al útero? La mujer vive el embarazo igual, de hecho puede ser, o sea, claro que llega mediante una técnica de inseminación, lo que es una técnica es la manera de inseminarte, el embarazo no es una técnica, el embarazo es un proceso vital, es un proceso vital, un proceso biológico que cambia a las mujeres, lo sabemos, que luego puedes, no soy nada esencialista de la paternidad ni del embarazo ni nada, que luego puedes darlo, ofrecerlo, donarlo, lo discutimos, pero no es una técnica. Y, desde luego, les importa mucho que sea una técnica, mucho, que el derecho al aborto quede restringido de la mujer gestante. Creo que no se puede pasar por eso, el derecho al aborto no está condicionado a nada, ni a cómo ya haya llegado el embrión, ni a nada. Hemos luchado mucho para que no esté condicionado más que a la voluntad de las mujeres, sean gestantes por dinero o sin dinero. Claro, si tú pagas 100.000 euros, que es lo que, entre la técnica propiamente dicha y lo de la gestante, son 100.000 euros. Si ella luego se arrepiente y aborta, pierdes 100.000 euros, no pueden pasar por eso. Entonces, lo que aquí dicen exactamente es que, claro, tampoco pueden restringir un derecho que no se puede restringir. Entonces, dicen que efectivamente podrá abortar siempre que quiera y siempre que lo permita la legislación, aquí lo viene. Si la mujer gestante por subrogación se acoge la interrupción del embarazo por las causas previstas en el artículo 14 de la ley tal, 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 deberá devolver cualquier cantidad que hubiese recibido de los progenitores subrogantes, lo puedo entender, no te han dado 50.000 euros, lo devuelves, e indemnizar, indemnizar por los daños y perjuicios causados. O sea, daños y perjuicios de quien de ella, que a lo mejor se ha sometido a un embarazo, que luego no puede seguir, que le viene mal, que tal, lo que sea. O sea, debe indemnizarles por daños y perjuicios. Esto es una prohibición de facto, porque se supone que es una mujer, vamos a decir, no rica. Y lo hace por dinero, vamos a poner en el caso más frecuente. Y una cosa que me dejó muy chocada, y yo pregunté, pero ¿cómo va a ser que tenga que indemnizar? O sea, eso es un derecho, tú te arriesgas, ella se arriesga, porque además suelen ser, muchas veces son embarazos múltiples, es un riesgo. O sea, tú te arriesgas por 100.000 euros, ella se arriesga por un embarazo, por las consecuencias, si luego quiere abortar, es que no se le pueden poner ningún tipo de pelo, más allá de devolver el dinero que haya recibido, que estamos diciendo que no ha recibido porque es altruista, pero bueno. Entonces me dijo, no, no, pero es que ella no puede abortar. Y yo dije yo, ¿por qué no? Y dijo, porque lo que lleva no es suyo. Claro, pero fijaros en lo que ella se introduce en cualquier embarazo, que lo que lleva no es suyo, ella es una mera masija. Claro, ninguna mujer es plenamente dueña de lo que lleva, como poco habrá un medio padre, o sea, medio dueño. Vamos a ver, o sea, eso es un caballo de Troya respecto al derecho al aborto, porque las mujeres hemos luchado porque el derecho al aborto, o sea, porque lo que llevamos no es nada, es nuestro cuerpo, no es un niño, no es un bebé, si no lo mataríamos, es durante los meses que permite el aborto, es nuestro cuerpo. No hay nada, ninguna otra voluntad de padres, ni de nada, que pueda estar por encima de eso. Si ahora hay una persona que dice, no, es que eso que llevas no es nada tuyo, tú no eres más que nada, no es nada tuyo, eso lo puede decir un padre que se esté separando o que no quiera que abortes, y de hecho ya lo están diciendo en Estados Unidos, y de hecho ya se le está haciendo caso. Porque claro, el juez ha dicho en Estados Unidos, no, lo que tú llevas dentro solo es la mitad tuyo, por tanto no puedes matarlo, porque entre matarlo y no matarlo, claro, nosotros hemos luchado porque eso no es de nadie, ni siquiera es nuestro, es nuestro cuerpo. Introducir la idea de que eso es de alguien y que nuestro cuerpo es una mera vasija, una mera, no llámale vasija, incubadora o como sea, pues es brutal, ¿no? Porque qué más da que el padre sea un espermatozoide metido ahí con una jeringuilla o que el padre sea un espermatozoide metido ahí con un coito, o sea, da lo mismo, es que no es de nadie, es nuestro cuerpo. Por tanto, negarnos a que es una técnica, es un proceso en el cual nosotras, las mujeres, son protagonistas y es un proceso biológico que tiene consecuencias en su cuerpo, en sus vidas, en su biología, en su psicología, que el derecho al aborto es inneuciable. ¿Qué más da? Es que es como decir, imagínate una mujer embarazada por gestación que le digan, no, y prohibido abortar, es como si fuera un embarazo por una violación y la prohíben abortar no queriendo seguir con ese embarazo, ¿no? Entonces, bueno, creo en definitiva que se puede hablar, y dicho esto, seguramente no tengo nada en contra de que pueda existir, hay muchas regulaciones, y ahora sí que acabo, ¿verdad? Hay muchísimas regulaciones en el mundo para tomar un ejemplo, o sea, no todas son iguales, que es lo que nos quieren hacer ver, que todas son como la de California, no, hay legislaciones muy garantistas en las cuales se intenta garantizar que sea altruista, que sea, en algunas incluso, se intenta garantizar, por ejemplo, en el de Portugal, que sean familiares o amigos comprobados, que haya un vínculo, que haya un vínculo real que además hace que la persona no salga de la vida del bebé nacido, que siempre pueda estar presente. Y termino ahí diciendo que con lo que estamos luchando las mujeres en este momento, por resignificar el trabajo reproductivo, por decir que es valioso, que tiene importancia, yo que no soy nada esencialista de la maternidad, y de eso, sin embargo, el embarazo cuenta, es una absoluta banalización del proceso reproductivo, y además es profundamente clasista, porque por una parte estamos luchando por resignificar y por decir, estamos hablando de partos de violencia obstétrica, de partos que cuentan de lactancia, de contacto piel con piel, del bebé que se le puede separar, y estamos fomentando eso, y al mismo tiempo, en otras mujeres, eso no existe, es de un clasismo brutal, o sea, las ricas piel con piel, no sé qué, no se puede separar, no se puede hacer cesáreas, no sé cuánto, y en cambio otras, se legisla por ley, que son inmediatamente separadas de las madres, que eso no tiene importancia, que el embarazo no tiene ninguna importancia, se pone una banalización terrible. Pero como digo, hay legislaciones, la brasileña, la británica, que pueden ser modelos, la británica lleva 20 años funcionando, hay pocos casos, pero bueno, es que no hay más mujeres que quieran donar. Donar por donar, muy pocas, por amor sí, por cariño, y ya, una cosa, es que me hace mucha gracia, fijaos el pensamiento neoliberal, esto es una anécdota y fin, el pensamiento neoliberal brutal, que en esta ley, prohíbe, justamente, lo que a mí me parece más razonable, que es que cuando hay familia, y cuando hay cariño, vamos, ¿qué se puede hacer? A mí me parece que es posible eso, yo a lo mejor lo haría con una hermana, cuando era joven, entonces, bueno, y aquí en cambio, prohíbe que lo hagan los familiares, en este caso, prohíbe. Y yo pregunté ante mí, justamente, lo único que me parece razonable, y está prohibido, y me dijo el tipo, es que, es que dentro de la familia, no lo dijo en el sentido feminista, pero es que dentro de la familia hay muchas presiones, y la mujer, por amor, se puede sentir presionada a gestar un bebé. Entonces yo dije, hay que ver el pensamiento neoliberal, y dijo, y eso es un chantaje. Dije yo, hay que ver el pensamiento neoliberal, que por cariño es un chantaje, y por dinero no. Por dinero, encuentra que es un motivo no chantaje, ¿no? Es fabuloso. Y por cariño, encuentra que es un chantaje. Y sí, ya sabemos que el cariño y la generosidad de las mujeres puede funcionar como chantaje, pero bueno, de todas formas, también el cariño y el amor que puedas tener una persona, una hermana, a una hija, puede también, no siempre es un motivo desechable, ¿no? Aunque puedan existir presiones, bueno, feministas, y ya, lo siento, se me siento. Yo creo que somos poco confrontativas las dos, me parece, pero que creo que eso es bueno, ¿no? A mí me da la impresión que, como decía Beatriz, a este tema, que es un tema complejo, pareciera ser que le estamos intentando dar una respuesta muy simple y muy inmediata, y eso es muy complicado, además cuando es un tema que nos interpelan muchos temas centrales en nuestras maneras de mirar la vida, ¿no? Lo que yo me proponía hoy eran dos cosas. Por un lado, explicar un poco, yo vengo del área de la investigación, trabajo en un grupo de investigación que en ese momento está llevando a cabo un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad que se llama De Deseos, y subrayo lo de Deseos, De Deseos Parentales y Reproductivos y Derechos Vuliales. Perspectivas interdisciplinares sobre decisiones reproductivas y orígenes que la reproducción asistida con violación de gametos, la subrogacilidad. Tenemos aquí, pero lo digo porque, para explicar un poco desde donde yo hablo, ¿no? Desde alguien, no voy a defender una postura, reconozco que es un tema tan complejo porque cuanto más me meto, cuanto más información tengo, cuanto más trabajo desde la investigación, más preguntas me surgen y menos respuestas categóricas. Pero sí me parecía que, por un lado, es interesante recoger, aunque sea muy someramente, los resultados de investigación que se tienen sobre ese tema, y por otro lado, tratar un poco también, como ha hecho Mito Kaya, de poner algunos puntos que me parece que serían debates previos o puntos para repensar o para volver a pensar antes de tomar una posición sobre mí. Decía, pareciera a veces que la festación subrogada es una práctica muy reciente, cuando no es verdad, cuando está en el Código de Hammurabi, que cómo se premiaba a las esclavas que hacían una festación subrogada para personas religiadas, obviamente, pero ya más recientemente, que tiene más sentido a lo mejor hablar de ello, como decía Beatriz, en el Reino Unido está regulado desde 1985, y por ejemplo, en el periodo que va entre 1987 y 1989, hubo dos estados en Estados Unidos que regularon sobre el tema. Esto quiere decir que tenemos, no desde nuestro país, pero desde otros países, una larga trayectoria de investigación, porque en estas cuestiones complejas, como en el tema que nos ocupaba esta mañana, me parece que es difícil no escuchar a las partes involucradas a la hora de pensar con cortos de los situaciones. Y sí me gustaría decir que así como las primeras festaciones subrogadas, y algunas, actualmente la minoría, pero se sigue practicando, eran lo que se denominaban gestaciones tradicionales o subrogaciones futales, en el sentido en que la mujer que gestaba aportaba su propio óvulo, cuando se populariza la fecundación in vitro, esto cambia. Y hoy la mayoría, no todas, la gestación tradicional se sigue practicando en algunos países, a mayoría de las veces, las mujeres gestantes están gestando un embrión con el que uno tiene una relación clínica. Yo no soy, y además trabajo mucho tiempo en nuevos modelos de familias, en adopciones, en acogimientos, y no creo para nada en la fuerza de la genética a la hora de establecer relaciones, pero sí que es verdad que culturalmente tiene un peso, y lo quería señalar ahora porque cuando hablo de las investigaciones se ve ese peso que tiene. Así que muy someramente, como vamos mal de tiempo, casi me voy a saltar los aportes de la investigación en relación a los padres y madres, que según quien hable son de intención, covinentes, contratantes, como los queramos llamar, los que ponen en marcha un proceso de gestación subrogada porque quieren ser padres o madres. Voy a pasar muy someramente para aquí porque seguramente son los que más conocemos, son los que vemos todos los días en los medios, contando sus historias y demás. Sí me gustaría decir que contrariamente a lo que a veces se dice, por lo menos, claro, es un tema complicado este, porque no tenemos registros, no hay manera de saber realmente cuántos casos se están dando. Habréis oído por ahí la cifra de que están llegando desde 2012, 1500 bebés al año. Es una cifra estimada, yo creo que interesada y en su momento muy inflada. La única comparación que podía hacer era, bueno, voy a ver el registro de cuántos hijos nacidos de hijos, los que están apuntados en el registro, como hijos de españoles nacidos en el extranjero, son. Y aunque fueran el 80%, no daban las cifras, con lo cual dices, no, aquí no tenemos cifras, vamos a ver si las tenemos. Es verdad que es una práctica que se está implementando mucho en los últimos tiempos. Yo trabajo en investigación y pocas veces he tenido en temas controvertidos tanta facilidad para encontrar participantes en la investigación, personas que se ofrecen a participar, a formar su historia y demás, pero no tenemos cifras. Pero lo que sí quería decir es que muchas veces en los medios oímos decir que esto es un tema fundamentalmente gay. A nosotros lo que estamos encontrando en el trabajo de campo es que aproximadamente entre el 70 y el 80% de los casos son parejas heterosexuales y que la otra parte se reparte entre parejas gays y hombres sordos. Sé que hay algún caso de mujeres solas que iniciaron en esto, yo no he encontrado a ninguno en mi iniciación, pero he oído de ellos el caso de una mujer querida en Rusia, no sé si os acordaréis, que también se salió en los periódicos y demás, pero lo habitual, el perfil más frecuente es el de pareja heterosexual. Respecto a las gestantes, respecto a las mujeres que acuerdan llevar un embarazo a término para otro, como decía, con tantos años que se viene practicando esta práctica en otros lugares, con otras legislaciones y demás, tenemos ya estudios, ¿no? Por ejemplo, los estudios de la Universidad de Cambridge, el Reino Unido, son muy interesantes, son muy interesantes porque han hecho varios estudios con distintas muestras, algunas las han seguido durante 10 años, ya han podido preguntar a esas mujeres 10 años después, que es como recordaban la experiencia que había significado el sujito y demás. Algunos de estos estudios señalan que algunas mujeres, no la mayoría, pero un porcentaje tampoco es especiable, manifestaban que había sido difícil entregar el dinero. Hay que decir que en esos estudios eran muestras en las que la mayoría de las mujeres habían gestado en un acuerdo de gestación total, de su probación total, que habían puesto su material genético en el ebrio. Con muestras en las que ya no compartían carga genética, ese porcentaje en algunos estudios se reducía a cero. En estos estudios que os contaba, cuando les preguntan, para algunas, las primeras semanas después del parto son difíciles, al año, pasado un año, su bienestar psicológico se sitúa en la media, cuando les preguntan 10 años después, tienen niveles de autoestima normales, no tienen signos de depresión, ninguna dijo, no son muestras en dónde están, pero bueno, son los estudios que tenemos, ninguna dijo haberse arrepentido de la experiencia y para algunas, para algunas, había sido una experiencia extraordinariamente positiva, extraordinariamente positiva y una experiencia positiva sumaban un porcentaje más que considerado. Tenemos también investigación hechas en otros lugares, por ejemplo, en India, hay mucha investigación etnográfica hecha sobre el tema, y una investigación que ha servido, por un lado, para poner de relieve los abusos, y ahora estoy acordándome de un estudio de Omanco, por ejemplo, en el que describe muy vivamente esos abusos, incluso mujeres que, junto con el contrato, firman papeles en blanco que no saben lo que están firmando, problemas de todo tipo, con la asistencia médica dos patro y demás. Y también tenemos otros trabajos que hablan de esta tensión entre la madre desprendida y la trabajadora reproductiva. A mí me llama la atención que algunas de las investigadoras que más han trabajado en este tema, esto pensando en gente como Anrita Pande, que ya es de origen india, aunque trabaja en una universidad de Sudáfrica, o la propia, ahora no me voy a escribir de una mujer esta mujer, hasta dentro de un rato, pero que no tengo buen tiempo, no me paro de pensarlo. Estas mujeres que habían trabajado mucho en tema, y que habían hablado de las malas prácticas, pero habían hablado también de una cosa que a veces desde nuestra perspectiva es difícil de ver, y era en lo que algunos de estos programas de gestación subrogada tenían en tanto formas de empoderar a las mujeres. Y voy a explicar esto porque sé que es controlante. Ellas hablaban de que para una mujer que vive en la calle, el poder... No voy a ponerlo al tipo de ningún canegio creativo que lo marque, pero el realizar este tipo de trabajo reproductivo para otros a veces supone tener que dejar de vivir en la calle con sus propios hijos y poder montar un negocio para seguir adelante porque aunque a nosotros nos pueda parecer que 10.000 dólares no es al mejor tanto, claro, no estamos en el mismo nivel de rentas ni de niveles de vida que la India, ¿no? Y hablaban de eso. Y llama la atención que algunas de esas mujeres, como Pande, en el momento en que la India ha cambiado la legislación y ha dicho que a partir de ahora se prohíba la gestación comercial para pasar a ser altruista, han construido en el cielo, diciendo en una sociedad patriarcal no hay cosa peor. La única manera de empoderar a estas mujeres es reconocer los derechos laborales, porque en una sociedad patriarcal van a acabar gestando a quien su padre o su marido, para quien su padre o su marido quiera que ellos existen, ¿no? Bueno, ahí sí que las estamos dejando sin ninguna agencia posible. En otros lugares, por ejemplo, en Israel, hay un sistema que yo creo más interesante que el de Reino Unido, es un sistema muy controlado, con un comité que tiene que aprobar caso por caso los acuerdos de gestación subrogada, en el que justo estos días, en la jornada de octubre, estuvo en Barcelona, vino Eli Teman, es una colega que trabaja en Israel desde hace 18 años en este tema, que ha entrevistado a más de 35, pues son 384 mujeres que han prestado. Y ella hablaba de una cosa a la que también estábamos llegando desde aquí, a base de una reflexión teórica, no tanto trabajo pornográfico como ella, que era esta cosa de, aun cuando hay dinero de por medio, se crean relaciones. Y dependiendo de la calidad de estas relaciones, la historia cambia mucho. Y para las mujeres que ellas habían entrevistado, que en ningún momento sentían que estaban dando a luz a un hijo o a una hija que luego entregaban, sino que sentían, tenían una frase muy bonita que le había salido en varias entrevistas, que eran, yo estoy dando a una madre, yo estoy haciendo posible que otra mujer sea madre, pareciera ser un sistema en el que, bueno, hablaré luego de eso, de cómo son relaciones complicadas, pero cuando hay unas relaciones, aunque haya dinero de por medio, pareciera que la cosa es diferente. En Ucrania, que es uno de los destinos preferentes en este momento de las personas españolas que buscan ser padres o madres por esta vía, hay poca investigación etnográfica. Yo conozco un par de trabajos todavía, uno se va a publicar ahora, y otro, el de Blasenko, bueno, tengo intercambios de hablar con ella, pero todavía no ha publicado, esto es una ucraniana que trabaja en una universidad de Estados Unidos, y es curioso porque nos pone en una situación también de repensar muchas cosas, porque lo que ellas están encontrando, dicen, por ejemplo, que si bien está el estigma, y es igual que el tema de Israel, cuando escuchas a las gestantes, y esto a mí me ha pasado yo, de mi trabajo les diré que con las gestantes no voy a hablar, porque si tengo una muestra tan pequeñita que me parece que yo desde seis entrevistas no puedo sacar conclusiones, por eso me estoy apoyando en el trabajo de esas compañeras, ¿no? Pero encuentran lo mismo, ¿no? Hay toda una retórica de la ayuda, del don, ¿no? Del amor, del ayudar a la otra mujer a ser madre porque es tan importante, y hay una necesidad económica, ¿no? Y ahí a mí se me plantean muchas cosas, muchas cosas que además, es uno de esos trabajos de campo, que está bien, ¿eh? A mí me gusta cuando eso pasa, aunque me incomoda mucho, que cuando escuchas a las personas participantes, te encuentras muchas veces con que te están contestando cosas que no era lo que querías o que estabas preparada para vivir, ¿no? No estaba preparada para que me explicaran cuando me digan, yo necesito el dinero, tengo dos hijos, no tengo más alternativa, sin embargo, toda esta retórica, ¿no? Del ayudar a mí me incomodaba mucho, pero bueno, que está ahí y por lo visto a lo mejor es una forma de resistir el estigma, no lo sé, pero está, ¿no? Pero de todas maneras quería poner, por ejemplo, esta cuestión de cuando hablamos de mujeres pobres y decidimos desde aquí cómo deberían sentirse o si se deberían sentir explotadas o no, a mí se me hace muy complicado. Yo os cuento, por ejemplo, el caso de un artistante que entrevisté no hace mucho, que ella era maestra en Ucrania, un sueldo de menos de 300 euros, madre sola, en algún momento había emigrado a Italia dejando a su propia hija a cargo de una prima en Ucrania para cuidar los hijos de otra persona, que yo creo que también es un tipo de trabajo reproductivo, entendiendo la reflexión en un sentido amplio, y que para ella, bueno, el ingresar en menos de un año a 30.000 dólares había supuesto todo un empoderamiento porque le había permitido ciertas cosas para ella y para su hijo que de otra manera no las hubiera conseguido. Ella no lo vivía como una explotación, no era un caso de mujer especialmente vulnerable en el sentido de que tuviera pocas alternativas. Tenía la alternativa de seguir trabajando como maestra por un poco menos de 300 euros al mes, pero ella lo sentía como una oportunidad y no como una explotación. Otro tema que creo que es importante, que nos ha empezado a aportar la investigación, son los estudios sobre las personas nacidas a través de gestación subrogada. En ese sentido, los estudios del equipo de Golombok, en Inglaterra también, hablan de que no parece haber diferencias significativas en el desarrollo psicológico en comparación con quienes fueron concebidos de forma natural. Sí advierten en un estudio longitudinal que hicieron, que han ido entrevistando a la misma muestra de niños y niñas en distintos momentos, que a los siete años parecía haber mayores índices de problemas de ajuste psicológico que los nacidos por la nación de gametos o por los concebidos por vía natural, pero que a los diez años eso se había corregido. También podemos pensar, bueno, los seis, siete años, cuando los niños y niñas empiezan a interesarse por las arrigas, los embarazos, entonces hay, supongo que es cuando les cuentan y hay un momento que hasta aquí se colocan. Otro estudio de Shetton y su equipo también habla, que hace un seguimiento de niños nacidos por distintas técnicas de reproducción asistida y de construcción subrogada entre los cuatro y diez años y dice que no parecía haber diferencias en los ajustes psicológicos. En cuanto al debate, en cuanto al debate de España, ahora ya vuelvo a la otra parte de la presentación. Sí que es verdad, o por lo menos, no sé si es verdad, la impresión que yo tengo es que es un debate súper polarizado, en el que por un lado tenemos activistas de la regulación contándonos historias hermosísimas, de gestantes maravillosas, sin ninguna necesidad económica, que me hicieron esto prácticamente ricas, y por otro lado, bueno, un discurso en contra, a veces también muy beligerante y muy fuerte, que habla de mercantilización, de cosificación, de explotación de la mujer y demás. Bueno, yo a mí me gustaría aportar algunas cuestiones para ayudar, también en estos discursos hay todo este tema de la separación y la... de la madre, entendiendo a la gestante como madre y demás. Cuestiones que a mí me parece que nos están pasando en este tema, que como decía antes, nos confronta muchas de las asunciones culturales que tenemos, y muchos, no sé, por ejemplo, confronta también muchas ideas y muchos esquemas complicados, ¿no? Como este binomio de reproducción y producción, intimidad y racionalidad económica, el vínculo de gestación y maternidad, o biología y maternidad, explotación y autonomía, ¿no? Tenemos ahí un montón de cosas que quizá hay que pararse a pensarlas con detenimiento para poder avanzar por lo menos y ver si llegamos a acuerdos entendidos como consensos sociales. En primer lugar, este tema de la relación entre biología y maternidad, o paternidad, que ya venía siendo cuestionada, aunque la ley española establece que la filiación ya establece el parto y que la mujer que da luz es la madre, este principio jurídico, claro, con las técnicas de reproducción asistidas por un lado y con la adopción, por ejemplo, por otro lado, venía siendo ya cuestionado y pareciera que estábamos llegando a un cierto consenso social en el que pasábamos de creer que el parentesco tenía, que la relación madre-hija se creaba con una cuestión periodológica para pasar a un parentesco social, ¿no?, de es madre o es padre quien decide asumir y asume las responsabilidades de serlo, ¿no? Y esto, bueno, pareciera que estábamos caminando hacia ahí y ahora se vuelve a poner en cuestión, ¿no?, que es realmente lo que nos hace padres, lo que nos hace madres, es la biología, es la gestación, es la intención de serlo, es la asunción de responsabilidades. A mí, yo ya más allá, ¿no?, que ser padre o ser madre, yo creo que es un rol, o sea, al final el que asume el rol está ejerciendo de él, ¿no? Bueno, habría que pensarlo. Pero quizá el debate que a mí más interesante me parece, sobre todo en un contexto como este, es este de si podemos volver a pensar las economías entre público, privado, producción y reproducción. De alguna manera pareciera que seguimos asentados en lo que Hixman llamaba la teoría de los mundos hostiles, ¿no? De tal manera que el trabajo productivo, que tradicionalmente había sido masculino y desarrollado en la esfera pública, iba por un lado, el trabajo reproductivo, cuando hablo de trabajo reproductivo, no hablo únicamente de gestación, parto y lactancia, hablo también de crianza, ¿no?, de cuidado. Iba por otro lado y se desarrollaba en la esfera privada por las mujeres con nulo o escasísimo reconocimiento social y ningún reconocimiento económico, ¿no? Claro, desde otros lugares, con las aportaciones de la economía feminista, pero también de otras corrientes del feminismo, sobre todo a menos a con, empezó a cuestionarse esto y gente como Constable o como Jarl o como Célixer o Hochschild y empezó a decir, bueno, vamos a ver, hay relaciones laborales, mercantiles, relaciones en las que hay dinero y que involucran intimidad, involucran afectos, involucran emociones, la distinción no es tan clara. Y eso se ve, por ejemplo, cuando se saca un trabajo que tradicionalmente había sido femenino, como son los trabajos de cuidado, se externalizan, de alguna manera, ¿no? Y se saca fuera del ámbito familiar. Y ahí, ¿qué sabes? Trabajos de cuidados remunerados, entre paréntesis, precarios, más remunerados, en gran parte porque se siguen considerando fundamentalmente femenino, o sea, que no sea el mismo ahora, pero que involucran afectos, involucran emociones. Cuando una persona cuida de otra, aunque lo haga con dinero, se crean relaciones, se crean afectos, se crean vínculos. Y es una cosa que nos incomoda, ¿no? Porque pareciera que, por un lado, va la mercantil y su racionalidad económica, en la que los sentimientos y las emociones se dicen que producen ineficiencia, y por otro lado, que cuando en las relaciones en que hay afectos y emociones metemos la variable dinero, pareciera que eso va a poner en peligro o la cosa y las va a hacer más impuras o las va a pervertir, ¿no? Pero también hay una parte del feminismo que dice, bueno, quizá, si somos capaces de ponerle al trabajo reproductivo y también el trabajo doméstico un baloc, y considerarlo también en términos económicos, puede ser un planteamiento que nos ayude a romper las barreras de género. Que mientras sigamos considerando los cuidados, la reproducción como un tema femenino, nos va a gustar mucho más. Son debates abiertos, ¿no? ¿Podemos considerar la gestación para otro dentro de ese continuo un cuidado, o sexo, afecto? O no podemos. ¿Y por qué podemos o no podemos? ¿No? Podría ser un tema. Otro tema tiene que ver con esto que hablamos de la autonomía, la capacidad de decisión de las mujeres, la explotación. Y en ese sentido no me voy a alargar mucho. El debate también ha estado encendido alrededor de estos temas esta mañana. Pero sí, podemos podemos plantearnos si nosotras, mujeres privilegiadas, blancas, feministas blancas y privilegiadas, a veces cuando decidimos cómo se deben sentir o si están siendo explotadas determinadas mujeres de otros contextos, mujeres más vulnerables, mujeres en países pobres, por favor, de alguna manera, y lo que podemos decir entre comillas, nos estamos ejerciendo también un ejercicio de victimización de esas mujeres y negando en esa gente a una nueva neopolarización intelectual de alguna manera, ¿no?, de decidir ponerlas. Porque ciertamente hay mujeres que se han sentido muy mal en acuerdos de gestación subrogada y se están haciendo autentiras realidades en el mundo, pero hay otras mujeres que no lo están viviendo así, lo están viviendo como una oportunidad de sus vidas que les permite reconducir sus vidas y que las empodera, ¿no? También habría que preguntarse cuál es nuestra posición y desde qué posición podemos decir que siempre están explotadas y cuando además las alternativas son las que son, ¿no? ¿Por qué nos parece bien que una mujer tenga que emigrar de su país dejando a sus hijos allí para cuidar aquí de nuestros niños y niñas o para cambiar los pañales de nuestras personas ansiadas y en cambio nos parece mal y nos parece a veces por salarios miserables vamos a repetirlo todo con todas las letras y a lo mejor nos parece mal que cobre 15 o 20 mil euros por quedarse su país trabajar poner en comillas si queréis un año en esto y bueno, ¿desde dónde, no? Y estamos cayendo en un paternalismo ¿qué cosas hay que pensar para pensar si estamos hablando de explotación? ¿existen actividades de explotación o existen condiciones de explotación? ¿qué? A lo mejor nos pasa podría ser, ¿eh? Yo ahora aventuro líneas para seguir pensando pero podría ser que nos pasara como con la industria del calzado sabemos que buena parte del calzado que calzamos se fabrica en el sobreeste asiático en condiciones de siniestralitud y no decimos cerremos la industria del calzado decimos cambiemos las condiciones de trabajo ¿podemos pensarlo en estos términos? ¿protegemos mejor a las mujeres sobre todo en estos términos o aboliendo mejor y bien que también ahí estaría el debate si el no mirar a una práctica que va en aumento que se está haciendo y que yo creo difícilmente posible que consigamos abolirla va a hacer va a proteger mejor los derechos de esas mujeres o una regulación que exija unas condiciones de trabajo de otra manera las va a proteger de mejor manera también sería un tema para el debate ¿no? Otro tema sería el altruismo yo con el altruismo cuantas más vueltas les doy más problemas de encuentro el altruismo como en otros ámbitos sobre todo cuando involucran a la mujer y a trabajos reproductivos que las mujeres han hecho profundamente y que se les quiera valor económico por los siglos de los siglos a mí me causan muchos problemas o sea yo he trabajado antes quizá porque vengo de trabajar y estoy trabajando ahora en paralelo en un proyecto sobre ovodonación sobre donación de óvulos y lo que veo es que hay toda una retórica del altruismo por leyes donación de óvulos pero cuando yo le pregunto a las mujeres que donan sus óvulos salvo con talísimas excepciones son mujeres que lo hacen porque necesitan los mil euros mil cien euros que se dan como compensación entonces esa retórica de la donación lo que está haciendo es mantener las compensaciones económicas muy bajas porque que feo que está comercializar con óvulos pero ellas se hormonan ellas pasan por quirófano y luego los que comercializan con los óvulos es la industria de la fertilidad a mí me parece una injusticia me parece que tenemos que tener mucho cuidado con el altruismo como una forma de protección de la mujer porque puede estar ocultando como ocurre yo creo en la donación de óvulos esta perpetuación de el trabajo femenino determinados trabajos femeninos no tienen valor lo que tenéis que hacer es seguir haciendo gratis que ya le sacaremos el beneficio a los intermediarios y sobre todo creo que la moralización de los debates de la que hablábamos antes un poco en la línea de la que apuntaba también de hacer está evitando también que entremos a pensar qué puntos tendría que contemplar una posible regulación para proteger a las partes más débiles en estos acuerdos que yo creo que son las mujeres prestantes también las personas que nacen por esta línea yo quería hablar del tema del aborto y que hay también incluso un paso más allá estos estos acuerdos una posible legislación yo creo que tendría que pasar por cosas tan básicas como en todo momento durante la gestación la quien toma las decisiones médicas y de todo tipo sobre el embarazo es la mujer aconsejada por el obstetra de turno que la atienda pero estas cosas de si te vas a tomar si vas a someterte a una prueba invasiva o si hay un riesgo o algo así retrasar dos días la cesárea para que el feto esté en mejor condición eso de aguanta aguanta yo lo deciré yo porque al final la que estoy poniendo en riesgo soy yo no tendrían que decidirlos la persona o la pareja que ha contratado ese proceso por ejemplo o cosas por ahí no me voy a arruinar porque ya estoy en tiempo corto enseguida pero también quería pensar también pensando en esas personas que nacerán como podríamos garantizar sus derechos no sabemos por ejemplo si esas personas en el futuro como está ocurriendo con las nacidas por donación de gametos van a reclamar tener derecho derecho a su hijo o incluso condiciones de le vamos a poner límites al tipo de personas que pueden ser padres madres sobre esta técnica y no a ver no si no me conocéis yo no soy muy nazi pero sí creo que algunos límites hay que poner uno clarísimo en el que creo que todos estaríamos de acuerdo es que a través de la gestación sufragada se puede hacer padres y madres de un bebé a una pareja de 80 años por ejemplo ese es el más claro no tendría mucho sentido condenar a un niño a una o sea producir un niño a una niña que seguramente mucho antes de alcanzar la mayoría de edad se va a quedar huérfano o va a tener dos padres dependientes cuando aún tiene que ser cuidado ¿no? por ejemplo o pero también podríamos pensar en otro tipo en otro tipo de cosas yo no soy partidaria como iba a ser de que en cada en cada dormitorio o en cada colchón haya un policía una policía de la reproducción viendo quién está preparado quién no está preparado para ser padres o madres pero de la misma manera que se bueno de alguna manera en el momento en que socialmente estamos admitiendo y lo digo igual para la reproducción asistida yo creo que muchos de aquí se está poniendo un foco en la atestación subprobada en muchas cosas que la reproducción asistida no están resueltas ¿no? es decir tendría que pasar un mínimo escáner de estabilidad psicológica o de salud mental las personas para las clientes que pueden a las que vamos a se les va a posibilitar que sean padres y madres por esta vida porque al final va a haber un niño un niño una niña que va a ser una persona desde el primer momento y va a ser una persona adulta porque a veces esta cosa los derechos de los niños o las niñas por mucho que las leyes hablen del superior bien superior interior del medio quedan supeditados a los de las personas adultas que son las que tienen voz las que votan y demás yo creo que hay que pensar en esos niños y niñas como personas con derechos ¿no? lo voy a dejar aquí para que no nos habláramos mucho y así seguimos muy bien muchas gracias aplausos aplausos